Ay, qué chulería, como dobla la rodilla, tonifica el glúteo haciendo sentadillas, tiene resistencia y aguanta todo el día, consume proteína, la que pone la gallina. Me tiene temblando, dime más qué fue, ese movimiento, dime más qué fue, yo tengo la dieta que ya le recetan, cero carbohidratos y mucha bicicleta. Me tiene temblando, dime más qué fue, ese movimiento, dime más qué fue, yo tengo la dieta que ya le recetan, cero carbohidratos y mucha bicicleta. Dime más qué fue, eh, eh, 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 hey, cómo, cómo, cómo hice. A ella le gusta el pilate, aprieta como alicate, yo que le meto el picante, ya me pico, solo se apaga con manguera, se le marca la pera, eh, eh, que le da con to. Ay, amor, mi amor, marca el PH en el ascensor, ay, amor.